Solía pensar que nunca te amaría más de lo que te amo, pero estaba muy equivocado. Y me gusta. Ir a la cocina a trabajar. ¿Qué pasa si no te dejo ir? Por favor, déjame ir. Tu padre y tu madre te llaman Zona, ¿no es así? Eres fiel a tu nombre. Eres como el loro puro. Quiero que felicites a tu madre en mi nombre y dile que yo creo que ella ha sabido criar muy bien a sus hijos. Pero, señora, el ayuno y eso... Querida, la madre de una novia debe ayunar hasta la partida de la novia. Flores. Las busqué en línea. Cuando me dijiste que estarías vestida con el atuendo tradicional bengalí, busqué los accesorios y obtuve esto. ¿Compraste una tira de flores tradicional para mí? Toma, úsalas. No. ¿Por qué? Tú tienes que ponérmela. Pero, ¿cómo lo...? ¡Ah, no! Oye, no está difícil. Así. Ya está. ¿Dev? ¿Dev, aún no estás listo? ¿Dev? ¿Por qué cierras la puerta? Hijo, va a haber una boda. Habrá mucha gente. Pero... ¿Qué tal si nos roban? Vamos, vamos. Se está haciendo tarde, ¿dev? ¡Ya! ¡Ya! Y no se abre. ¡Hola! ¡Disculpen! ¿Hay alguien por ahí? ¿Por qué? Gracias por ver el video.